La provincia Sánchez Ramírez se cumple en un 100% el paro convocado por 24 horas por la Federación Nacional de Transporte Dominicano. Dauris Reyes nos cuenta. Los furgoneros y camioneros de la provincia Sánchez Ramírez mantienen paralizadas las más de 100 unidades de transporte de carga pesada y aseguran a captarán todas las órdenes de fenatrado. El cumplimiento de este paro es en su totalidad un 100% incluso, me voy mucho más lejos, hasta los mismos empresarios están sumados a la causa. Esta provincia está totalmente entregada a este paro y cada vez que Fenatrado nos haga el llamado a los 210 sindicatos en el país entero estaremos de inmediato paralizados porque entendemos que el SOR sale para todos, no somos un monopolio como se dice. El paro de los transportistas se lleva a cabo en total rechazo a la eliminación del subsidio a los combustibles por parte del gobierno dominicano y en ese tenor advierten que se mantendrán firmes hasta las 6 de la mañana del próximo miércoles. Se ha dejado de dinamizar hoy la economía por causa de todos estos equipos paralizados. Y vuelvo y repito, cada vez que nuestra Federación Nacional de Transporte nos haga el llamado al paro de inmediato, están parados. Desde la provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, NCDN.